Hola gente, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a ver acá sobre el pizarrón, cómo escribimos las notas, ¿no? De lo dentro de lo que es la música, ¿no? Y después cómo hacer para pasarlo acá a la guitarra, cómo entender, cómo leerla, cómo escribirla y cómo leerla. Acá pusimos toda redonda, son notas redondas, ayer lo hablamos, en un video que hice la redonda vale cuatro tiempos, o sea, son un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, son cuatro tiempos. ¿Qué vendría a ser? Por ejemplo, ¿no? Un, dos, tres, cuatro, 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 ¿eh? Y se apaga la nota. Bueno, son cuatro tiempos, después vamos a ver eso, los tiempos aplicados a lo que es la guitarra, o sea. Ahora vamos a ver acá cómo leemos las notas. Estas son todas redondas, van en cuatro tiempos cada uno. Acá tenemos el mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, bueno. Las notas se van repitiendo a lo largo del pentagrama, lo mismo que acá en el de pasión de la guitarra, ¿no es cierto? Acuérdense que las notas son do, re, mi, fa, sol, la, si, ¿eh? Si, la, sol, fa, mi, re, do, ascendente, descendente. Bueno, pero acá vamos a ver cómo las podemos hacer para leerlas en la guitarra. Cuando vemos un pentagrama, una partitura, algo que esté escrito musicalmente, para saberlo, este, cómo traducirlo acá y llevarlo a cabo acá en la guitarra, ¿no es cierto? Esto no se trata de tab, ni de cifrado americano, nada de eso. Esto es música, directamente es música. Por eso acá, yo les quiero, como ya les dije ayer, las líneas estas no representan las cuerdas. En el tab, por ejemplo, cada línea es una cuerda, por eso hay seis líneas. Acá no, acá son cinco líneas y cuatro espacios. Esto es música. Así que no sé quién por eso. Bueno, ayer estuvimos viendo desde el re, que es donde la primera nota que baja, ¿no es cierto? Sobre la primera línea, el re, el mi y el fa, bueno, vimos las que estaban dentro del pentagrama. Hoy vamos a ver estas otras, que son acá, ¿ves? Acá. Estas líneas se van adicionando a medida que vamos bajando, ¿ves? Hagan de cuenta que es una extensión del pentagrama, pero como no se puede escribir todo pentagrama gigante, bueno, hacemos extensión de esta manera cuando va hacia abajo, más grave o más aguda que vamos hacia arriba ya, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hagan de cuenta que acá viene otra línea, este es el do, ¿ves? Con una niñita que lo atraviesa. Acá la línea abajo de la línea que vendría a ser acá abajo, este es el si, es lo mismo que acá, ¿eh? Las más que acá, están separados. Este es el la, que tiene la línea más el espacio y atravesado por la línea. Este es el sol, que viene con dos líneas abajo de la segunda línea, ¿ves? Fíjense, este es el fa, que viene con estas dos líneas de este, pero ya viene hasta atravesado por la tercera línea, ¿ves? Y este es el mi, que ya vienen las tres líneas y viene abajo de la tercera línea, abajo de este. Estos son más graves, este es el mi. Esta es la nota más grave que tenemos en la guitarra, ¿eh? ¿Qué es esto? El mi. Mi, 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 eh. Esta es la nota más grave que tocamos en la guitarra, que es el mi al aire. Mi, fa y sol. Son las tres notas que vamos a tocar en la primera cuerda, en la sexta cuerda, sexta al aire, sexta al aire, mi, fa, sol, mi, fa, sol, mi, fa, sol. Acuérdense que entre el mi y el fa hay un semitono, a lo mismo que entre el si y el do, que es un semitono, ya lo expliqué, pero voy a explicar nuevo. Un semitono cuando tenemos de un traste a otro traste, nos movemos en esta posición, en esta posición acá tenemos un semitono. Cuando nos movemos en dos posiciones, o sea, pasamos de un traste al tercero, del primero al tercero, dejando uno, un traste, por medio, este es un tono. Medio tono es acá, y de acá a acá es un tono. Medio tono es acá, y de acá a acá es un tono. ¿Se entiende esta parte? Cada barrita es un semitono. Y cada tres trastes es un tono, ¿eh? Taz, tono, 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 tono. ¿Se entiende? Bueno, esto es un semitono, mi, fa y si, do. Todo mi, fa y si, do que veamos, entre el mi y el fa hay un semitono. Y entre el si y el do, un semitono. Bueno, acá dijimos mi, fa y sol. Dijimos que el mi, sexta cuerda al aire, es este mi. Cuando vemos este mi, es la sexta al aire. Cuando vemos este fa, que está escrito acá abajo, es este fa. El primer traste es la sexta cuerda, ¿eh? Hay un semitono del mi y el fa. Cuando vemos un sol, acá, en esta posición, como está acá, es este sol. Tercer traste es la sexta cuerda. ¿Ve? Después vamos a trabajar sobre eso. Mi, fa, sol. Mi, fa, sol. Mi, fa, sol. Son las tres notas. ¿Qué son estas? Mi, fa, sol. Acá tenemos después la quinta cuerda. La, si y do. Entre el si y el do, un semitono. Acuérdense. La, en la quinta cuerda. La, si. Entre el la y el si hay un tono. Entonces, por eso dejamos esta correcta acá. La, si, do. La, si. Entre el si y el do, un semitono. La, si, do. La, si, do. ¿Eh? La, si, do. Que se escriben de esta manera. La, si y do. Cuando vemos esto es porque es un la, un si y un do. ¿Eh? La, si, do. Quinta cuerda. La, si, do. ¿Se entendió? Bueno. Vamos a esta. Este es el re, el mi y el fa. Que son las tres notas de la cuarta cuerda. Cuarta cuerda. Re al aire. Re al aire cuando no se pisa. Acuérdense. Cuando se pisa, no está pisada, no está al aire. Re, mi. Entre el re y el mi hay un tono. Entonces voy al segundo traste. Re, mi. Y entre el mi y el fa, un semitono. Re, re, mi, fa. E, mi, fa. Re, mi, fa. Acá hay un semitono. Entonces, re, mi, fa. ¿Se entendió? Esta parte. Esas son las notas más graves. Las cuerdas más gruesas. Acá tenemos el sol, que ya pasamos a la tercera cuerda. Tenemos solamente el sol y el la en la tercera cuerda. Hasta el tercer traste, ¿no? Siempre estamos hablando de sol hasta el tercer traste. Sol y la. Tercer cuerda al aire. El sol. Sol, que es esta nota, está dibujada acá. Este es el sol. Y el la. Entre el sol y el la tenemos un tono. Entonces el la va al segundo traste. Este es el la de la tercera cuerda. Perfecto. Vamos a la segunda cuerda. El si. Segunda cuerda, si. Si, do, re. Entre el si y el do hay un semitono. Entonces voy al primer traste, que es el do. Segunda cuerda. Primer traste, do. Do. Si al aire. Do. Y re. Entre el do y el re en tono. Entonces, do, re. Voy al tercer traste. Si, do, re. Si, do, re. Si, do, re. ¿Eh? Si, do, re. Y por último nos queda mi, fa, sol. Que son las tres últimas notas. El mi, el fa y el sol. Que es la primer cuerda. El mi. Acuérdense que entre la sexta y la primer cuerda son las mismas notas. Nada más que una grave, otra es aguda. Mi. Mi, mi, mi. Me cuesta llegar. Mi, 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 mi. ¿Eh? Mi, fa, sol. Sería algo así, ¿no? Bueno. Eso hay que aprender ya para canto. Mi, fa, sol. Bueno. Mi, fa, sol. Acá tenemos el mi, el fa. Entre el mi y el fa, acuérdense, hay un semitono. Entonces toco en el primer traste. El fa, mi, fa. Y entre el fa y el sol, hay un tono. Entonces toco el sol acá. Mi, fa, sol. Acá hay un tono. Mi, fa, sol. ¿Eh? Acuérdense, vayan mirándola. Vayan estudiándola. Copienla. Fíjense. O ponganlo en sobre algún pentagrama. Un hit, ¿no? Que hace acá, ¿no? Los hitos no son libritos que vienen con un pentagrama dibujado para poder escribirlo. Bueno, lo hace usted como lo hago yo, a mano, ¿no? Este, bien chiquito, con una regla, ¿no? Así como dice yo, yo a toda mano pulso. Bueno. Pero lo importante es saber leer las notas. Esto es importantísimo porque con esto ya podemos empezar a hacer algo, a tocar algo. Sabemos que la nota más grave es el mi, el fa y el sol, que son las tres notas que vienen a sexta. El la, si, el do, la quinta cuerda. El re, mi, el fa en la cuarta cuerda. El sol y el la en la tercera. Si, do, re en la segunda. Y mi, fa, sol en la primera cuerda. Siempre dentro del tercer traste estamos hablando, ¿cierto? Y sin alteraciones. Porque después están alteraciones que después vamos a hablar, si no nos vamos a confundir. Bueno. Les quería explicar esto solo y para que vayamos viendo, este, cómo leerla, cómo interpretarla. Porque no siempre va a estar escrito y en los 40 gramas, este, en las partituras va a haber después otra clase de figuras, no solamente redondas. Va a haber blanca, negra, corchea, como ya le expliqué ayer. Y cada uno tiene un tiempo que después lo vamos a ir viendo de a poquito. Pero primero es que vamos a ir conociendo las notas estas para ir volcándolo a lo que es la guitarra, ¿no? Para poder ir leyendo, ¿no? Leer lo que es el petagrama y su nota. Acá estamos conociendo las notas hasta tercer traste, notas naturales de la guitarra. En el solfeo y en la guitarra. Bueno, gente. Espero que les sirva. Estudien. Esto es bravo. Hay que saberlo interpretar. Es bravo porque hay que saberlo leer. Entonces tiene que quedar en la cabeza. Tiene que retener la imagen. Fíjense en cuando tiene una barrita, una línea arriba. Es un sí. Este es un do. Partan del do. Que es la primera barrita que viene después del petagrama. Partida la nota. Parte la nota al medio. Este es un do. Vayan acordándose de estas notas que son las más complicadas. Después de estas son las más fáciles de resolver. Después de estas son las más difíciles. Pienso yo. El Mi. ¿Cómo empieza? La nota más grave que tenemos en la guitarra. Que es el Mi. Después sube. El Fa. Va subiendo. ¿Ves que va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo? Más grave. Y allá más agudo. ¿Ves? Bueno. Acuérdense del semitono. Semitono. ¿Para qué se usa un semitono? ¿Cómo se va? Praticando sobre la guitarra. Lo que es un semitono. Bueno gente. Nos estamos viendo en otro video. Suerte para todos. Y hasta luego.